Sobre las 11 de la noche del jueves, los bomberos de la estación central atendían a un taxista quien, malherido, llegó buscando auxilio por varias heridas que le provocaron tres ladrones. Los delincuentes en la acostumbrada modalidad se hicieron pasar como pasajeros para asaltar al conductor. A pesar de las heridas, el taxista aún tenía la capacidad de manejar su vehículo para dirigirse a un centro asistencial. Una ambulancia que había sido solicitada en el lugar nunca llegó. Contando la historia, con varias heridas de arma blanca, sin dinero y con el susto aún vivo, el taxista rechaza esta ola de asaltos. Sí, no es ahorita, eso está complicado porque imagínense, en eso no... Pero pues gracias a Dios, de algo sirven, ¿cierto?